La vida de Juan el Autista fue asombrosa. Juan estaba en la cárcel porque había dicho a Herodes que no debía estar con la esposa de su cuñado, que lo hizo muy mal. Le llamó la atención. Jesús habló de él como el mayor de los profetas. Él cumplió con su tarea y preparó el camino. Muchas personas llegaron a ser salvas por el trabajo que le fue encomendado. Jesús mostró el valor que tenía Juan para el reino. De igual forma, si alguien está criticando tu trabajo para el Señor, quiero que entiendas que a Jesús le importa, que a Jesús valora ese trabajo que estás haciendo. Si Dios nos encomienda una tarea a predicar el Evangelio, hagámoslo. Nosotros no somos los que salvan. Juan no es el que salva. Somos parte del plan. Cristo es el que salva. Todo nos tiene que llevar a Cristo. Así como Juan llevó a los discípulos a Jesús para confirmar que él era el Mesías.